Ramón San Pedro defendió su derecho al suicidio asistido y a mi me parece indiscutible que todo el mundo debe poder hacer con su vida lo que quiera lo que ocurre es que para que esa opción sea realmente una opción es decir, se ejercite desde la verdadera libertad toda persona tiene que tener garantizado en primer lugar el derecho a una vida digna mientras no haya esas condiciones que garantizan una vida digna a las personas entonces no estamos hablando de una opción estamos hablando de un asesinato social porque solamente puedes elegir entre la muerte y una vida indigna en la que esclavizas a tu familia o en la que languideces en la cama de un servicio residencial Llevo desde los ocho años en residencias Las residencias cumplen una función muy importante No besa alicientes, no besa en la vida nada Nosotros preferimos denominarlo centro de usos múltiples Yo creo que son jaulas con barrotes de oro